Ha dejado de trabajar para Televisa, Carla Estrada. Ni me deben ni les debo. Después de 48 años de arduo trabajo. Carla Estrada ha dejado de laborar para la empresa Televisa. Aunque la prolífica productora de televisión Carla Estrada se ha convertido en sinónimo de triunfo para Televisa, donde ha colaborado por más de 45 años, todo parece indicar que su etapa en dicha empresa llegó a su fin. Noticia que dejó a miles de personas impactadas. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante el responsable de anunciar la partida de la reconocida productora. Estoy en posición de informar que Carla Estrada deja Televisa, comunicó Infante en su canal de YouTube. Carla Estrada ha finalizado su labor en la empresa Televisa tras trabajar durante 45 años en esta compañía, dejando una estela de grandes éxitos. La historia de esta televisora no sería completa sin una productora como Carla Estrada. Y obviamente su exitosa trayectoria no sería comprensible sin el respaldo de Televisa, añadió. Pero, ¿por qué se despide? En los siguientes párrafos te lo contamos. Según TV Notas, el vínculo contractual de Carla Estrada con Televisa ha concluido. Sin embargo, esto no implica que vaya a dejar de colaborar con la televisora de San Ángel. Además, Estrada ofreció una rueda de prensa y afirmó que mantiene una relación en los mejores términos con la empresa y seguirá participando en nuevas producciones, pero bajo un esquema de contratación por proyecto, que ahora se aplica a todos los productores. Estoy profundamente agradecida a esta empresa. Me han brindado la oportunidad de hacer lo que amo y disfrutarlo, de ofrecer oportunidades a muchas otras personas. Se cierra un ciclo, comienza otro nuevo. Recordaré las palabras de Mónica Miguel hace muchos años. El fin de algo bueno es el comienzo de algo aún mejor, expresó en una conferencia de prensa. ¿Quién es Carla Estrada? Su nombre completo es Carla Patricia Estrada Guitrón. Estudió comunicación en México e inició su carrera en producción como asistente de Valentín Pimpstein. Su primera telenovela fue Pobre Juventud en 1986. Tiene en su historial 20 telenovelas, más de 10 programas de entretenimiento y 3 series biográficas. Además, ha trabajado como directora de escena y guionista. Recientemente, Carla produjo en Televisa Ella Soy Yo, la serie biográfica de Gloria Trevi, que fue un rotundo éxito, tanto en VIX como en Las Estrellas. En VIX, la serie acumuló más de 33 millones de horas vistas. Por otro lado, en Las Estrellas, se mantuvo como el programa más visto en el horario estelar en TV abierta, con un promedio de más de 5.4 millones de espectadores. ¡Gracias!